Bien jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a platicar de un tema interesante. Vamos a hablar de los mecanismos de participación en la democracia y de cómo estos influyen en toda la vida democrática de nuestro país. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Qué son los mecanismos de participación? Bien, un mecanismo de participación es una herramienta mediante la cual podemos dar a conocer lo que la sociedad siente o piensa sobre un aspecto en especial y es parte de un modelo democrático. Esto quiere decir que este mecanismo nos sirve para saber cómo están pensando las personas. Por ejemplo, si yo quiero saber qué piensa la gente de Tuxpan sobre la idea de construir una ciclopista en el Gulledal, entonces yo voy a utilizar un mecanismo de participación para que ellos puedan expresarse y decirme qué piensan sobre eso y yo conozca como político lo que piensa la sociedad de lo que yo estoy haciendo. Esos son los mecanismos de participación. ¿Ok? Pues bien, vamos a empezar a hablar sobre ellos. Uno de los mecanismos de participación más utilizados es el plebiscito. El plebiscito consiste en llevar a votación algo. Este plebiscito normalmente se refiere a temas de asuntos de gran importancia política. Puede ser la permanencia de un gobernante que quiera saber si la gente vota porque se quede o porque ya no se quede. O si hay algún problema con la Cámara de Diputados y quieren que haya una votación ahí o quieren revisar algún problema de diputados, se somete a plebiscito, que es una encuesta de carácter un poco más formalizado en la que es principalmente para temas de interés político muy, muy importantes y que tienen que ver con los funcionarios políticos. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente. El siguiente mecanismo es el de referendo. Este referendo es igual que el plebiscito, un mecanismo de votación en donde se consulta a la gente, pero este normalmente trata sobre cuestiones como la aplicación de leyes, algunas normas. Entonces, si la norma o la ley va a seguir, se tiene que someter a un referendo. Entonces, vamos a votar por si se sigue aplicando esa ley o si ya no les gusta que se aplique esa ley o si se va a construir alguna obra pública que ya no les interese, si quieren que se construya o no. Se somete a referendo, es decir, a consulta del pueblo y el pueblo vota por qué se hace con respecto a ese tema o esa ley o esa norma que se está hablando. ¿Ok? La diferencia que tiene con el plebiscito, que es importante mencionar, es que el plebiscito puede ser utilizado para quitar a un político. En el caso del referendo es más bien como una herramienta únicamente de consulta. La consulta popular es otra herramienta. Esta es una de carácter un poco menos formal. Esta puede ser para cualquier tipo de cosa, para saber si pavimentamos la calle que atraviesa Infonavita en el Chaco. Entonces, vamos a hacer una consulta popular para ver si la gente de la colonia lo quiere o no lo quiere. La consulta popular es básicamente eso. No tiene un carácter tan formal, pero hay otros tipos de consulta popular que son más formales, como el plebiscito o el referendo que ya mencionamos anteriormente. El cabildo abierto. El cabildo abierto es un tipo también de herramienta de participación democrática en la cual se reúnen en un ayuntamiento los regidores o las personas importantes que van a tomar una decisión política y van a decidirlo frente a todo el pueblo que está sentado o unas representantes del pueblo que van a estar ahí para escuchar lo que se está decidiendo y van a poder participar. Por eso se le llama cabildo abierto, porque van a estar las personas que van a tomar las decisiones políticas, pero también las personas del pueblo escuchando y ellos también van a poder interactuar participando o diciendo si les conviene o no les conviene o si les convence o no les convence. Ahí tenemos dos imágenes donde se aprecia bien cómo participar en el cabildo abierto. Ustedes pueden observar en la tarima, en la parte de arriba, en la mesa, a los funcionarios políticos. Si hablamos de un municipio, a los regidores y a los síndicos y están dialogando sobre algo, la gente o los seleccionados de la población que van a participar, ahí están sentados, que también podrán emitir algún tipo de comentario. La iniciativa popular está, a diferencia de los otros mecanismos que son normalmente auspiciados por el gobierno, la iniciativa popular viene desde la gente. Es decir, yo como ciudadano no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que están pasando en la política. Convoco a los demás ciudadanos como yo a reunirnos para elaborar una iniciativa, es decir, una serie de propuestas a través de reuniones que vamos a tener como personas y la vamos a mandar por escrito al Congreso para que lo considere. Eso es lo que llamamos iniciativa popular. Puede ser una iniciativa legislativa, puede ser una iniciativa ejecutiva, depende a quién le dirijamos esa iniciativa. Y la última, que es una muy importante, se llama revocatoria de mandato. Este mecanismo de participación es cuando definitivamente el pueblo ya no está de acuerdo con el gobernante o el gobierno y utiliza esta figura política de revocatoria para quitarle el mandato a esta persona que está haciendo mal uso de la parte política nacional. Se puede revocar de mandato a los gobernantes, a los gobernadores, a los municipales, presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, a incluso a los jueces magistrados si cometen alguna falta. Normalmente para esto se convoca y el pueblo es quien decide revocar lo del mandato. Hay varias maneras de revocación de mandato. Las pacíficas y las no pacíficas, que es cuando se lanzan una serie de protestas y marchas como las que están pasando en Estados Unidos y llegan a crecer de tal manera que el presidente no tiene más opción que dimitir, dejar el cargo y es revocado. Bien, pues estos son los mecanismos. Ahí tenemos las fotografías de la revocatoria de mandato. Vemos cómo está un lapicero y el presidente está colgando de él. Después vemos cómo está corriendo el alcalde y viene la revocatoria, que el águila simboliza al pueblo que está sobre el alcalde. Y luego vemos cómo en el juego de ajedrez están las fichas, los peones derribando a la reina. Entonces se ve que absolutamente todo puede pasar en una revocatoria de mandato. La población tiene las decisiones finales y si la población no está feliz, esto es un problema político. Les agradezco por estar aquí en la clase. Si hay alguna duda, ya saben, lo vemos a través de Zoom. Muchas gracias.